Música 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 Hay un espacio vacío esperando por ti Yo no te exijo que te quedes pero está muy frío Un espacio vacío no me dejes así Y es la laguna en la ventana que alucina para ti Música Hay un espacio vacío Te invito para que no te vayas Estoy solo está muy frío Ven y quédate conmigo Hay un espacio vacío Hay un espacio vacío Hay un espacio vacío Te invito para que no te vayas Si tú supieras que por las noches Suelo conmigo Hay un espacio vacío Corazón Te invito para que no te vayas Te invito Te pido Ay, quédate conmigo Música Baby Te invito para que no te vayas Música Toda la vida Si me dijeras que esta noche me darás a tu cariño Que siempre serás de abrigo Mucho más yo te amaría Y te agarras Y te agarras Y te agarras Toda la vida Y te agarras 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 Toda la vida Hay un espacio vacío Es tuyo No es tuyo Corazón Si te agarras Toda la vida Yo te quería Yo te amaría Hay toda la vida Música Si te quedaras Yo te amaría Toda la vida Si me dijeras que esta noche me darás De tu cariño Que siempre serás de abrigo Mucho más yo te agarras Y te agarras Yo te amaría Ella Toda la vida Ella es la sensación del bloque Una morena que me va a enloquecer Y te agarras Si te agarras Toda la vida Yo te amaría Toda la vida Te llevaría a vivir A ti a pal vida Te agarras Te agarras Y te agarras Toda la vida Toda la vida Que si te quiero instinto Y me desespero Ay que locura la vida Toda la vida Yo te amaría Toda la vida Hay besos para ti Hay besos para ella Porque ella es mi doncella Vaya aplauso para ti Toda la vida Toda la vida Toda la vida